Soy Aidey y en esta ocasión voy a preparar pierna de pavo en adobo con papas y zanahorias. Lo primero que vamos a hacer es retirar la orilla a las zanahorias, también las pelamos y después las cortamos en rodajas. Igualmente pelamos las papas y las cortamos en trozos regulares. Posteriormente colocamos la olla sobre la estufa para cocer estas verduras. Agregamos primero las papas junto con un poco de sal. Y las dejamos ahí hasta que estén semi-cocidas. Ahora cortamos en julianas la primera mitad de cebolla y la otra mitad la cortamos en trozos regulares. Cuando las papas ya estén semi-cocidas agregamos las zanahorias y dejamos hervir estas verduras hasta que estén completamente cocidas. Ahora en el agua caliente agregamos la cebolla troceada junto con los chiles. Retiramos la orilla de los jitomates, los troceamos y también los agregamos. Y dejamos ahí estos ingredientes hasta que estén suaves. Ahora asamos los ajos y los reservamos. Posteriormente agregamos un poco de aceite a una cacerola grande. Esperamos que se caliente para incorporar los trozos de pierna. Con el fin de freírlos ligeramente y sellarlos. Después de unos minutos los volteamos para sellarlos por ambos lados y eso haremos con todos los trozos. Una vez fritos agregamos la cebolla en julianas para citronarla. Mientras tanto agregamos los ingredientes del adobo a la licuadora. Incorporamos los jitomates, los chiles, la cebolla, los cominos, las pimientas, los clavos de olor. Los ajos asados. Una pizca de tomillo. Y el vinagre de manzana y licuamos muy bien estos ingredientes. Cuando la cebolla se haya citronado, pasamos la salsa por un colador y se la agregamos. Sazonamos con sal. Revolvemos bien y dejamos que la salsa se reduzca durante algunos minutos. Después incorporamos las hojas de laurel, revolvemos bien. Y cuando la salsa se haya reducido, vaciamos las papas y zanahorias. Dejamos que todos los ingredientes se integren por unos minutos más. Y así es como finalmente ha quedado esta receta. Déjame en los comentarios que te parece preparar la pierna de pavo de esta manera. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Y activa las notificaciones para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.